AXEL Estoy utilizando la poción de mejorar el rendimiento que disminuye mi intervalo de agilidad Tenemos también el beneficio de la constelación KO que nos da los beneficios de siempre Más experienciabilidad, de maestría, reducción de intervalo, más monedas Todavía no podemos utilizar las tabletas de invocación porque va a ser el skill que dejamos al final ¿Cómo funciona la agilidad? Esta está basada en obstáculos, cada obstáculo tiene un costo y nos pide ciertos requisitos Aquí por ejemplo, ah bueno y nos da beneficios Aquí por ejemplo este me da 2% de experiencia de maestría de agilidad Que es el que voy a estar utilizando, los otros me dan monedas, experiencia de maestría de otro skill Y experiencia de maestría de robo, como ahorita queremos subir lo más rápido posible la agilidad Es el que vamos a estar utilizando El siguiente obstáculo se desbloquea en el nivel 10 Así que vamos a estar trabajando en el primer obstáculo nada más Cada obstáculo nos añade experiencia y monedas que recibimos Entonces vamos a trabajar en ese obstáculo para mostrarles más cómo funciona Primer día Primer día, ya somos nivel 61 Reducción de intervalo Y la barra de equilibrio nos da un 2% de experiencia de habilidad de agilidad Nos cuesta 50 mil de oro y no tiene requisitos Así que vamos a construir este obstáculo Ya generamos 22 de experiencia con estos dos Aquí el balancín Miren experiencia de habilidad de agilidad y experiencia de maestría de agilidad El de tuberías golpe máximo es para combate Escalada de tuberías Y 5% de evasión Equilibrio en tuberías nos da más puntos de vida Y probabilidad de conservar recursos El salto de foso nos aumenta la experiencia de habilidad global Pero nos disminuye la experiencia de habilidad de agilidad No lo queremos Y así camino de piedras Para dominio del fuego y tala Carbones ardientes para cocina Pero como ya saben pues estamos buscando mejorar agilidad Así que nos vamos por el balancín Aquí si se fijan ya nos está pidiendo requisitos de niveles Y aparte de oro nos está pidiendo ya ítems Cierta cantidad de ítems No siempre vamos a escoger los mejores Porque va a haber ítems que no vamos a tener Aquí pues la mejorcita En realidad no hay una que nos sirva para agilidad Así que vamos a ver para las que completamos los requisitos Tal vez esta Me veinte más de vida La podemos tener de una vez para combate O esta de creación de runas Que nos pide pues poquitas runas Entonces yo creo que nos vamos a ir con esta Y ya tenemos el obstáculo 4 Ya estamos generando 121 de experiencia Cuando comencemos agilidad otra vez Cada 14 segundos Si destruyen por ejemplo el obstáculo 4 Como lo hice E inician el 5 Su ciclo no se va a completar Para hacer cada obstáculo De nivel más elevado Necesitan tener construidos Lo de nivel más bajo Si nada más por eso les hice esta demostración Vamos a ver el obstáculo 5 Estos dos no me sirven Son para combate Otro que es para combate Más monedas de oro Y este me reduce el intervalo de agilidad Pero también me reduce la experiencia y la maestría Aunque si es un 12% de intervalo Quiere decir que vamos a estar ganando un 12% más de habilidad y de maestría Aquí es un aumento de la experiencia y la maestría Pero global Estos son para agilidad Entonces ahorita me llama más la atención el tercero Y yo creo que es el que vamos a construir Pero necesitamos huesos Voy a ir a conseguirlos y regreso Ya conseguí mis huesitos Así que vamos a construir este obstáculo de escalada de montaña Y listo Ahora vamos con el obstáculo 6 Probabilidad de conservar recursos Otra disminución en el intervalo de agilidad Aunque nos disminuye la experiencia de habilidad global Pues nos va a aumentar en realidad la experiencia con la reducción del intervalo Otros de combate, de cosecha Así que yo creo que nos vamos con este Tenemos todos los requisitos Y el último que desbloqueamos es el obstáculo 7 Esta es una trampa No tiene ningún efecto positivo Así que tenemos que irnos por el que no nos afecte El cuarto de trampa de agua Nos disminuye la experiencia de habilidad y de maestría Así que ese de plano no lo voy a utilizar Voy a construir este último Que es para conservación de runas, de municiones, para combate Entonces ahorita no nos va a afectar Ya estamos generando 354 de experiencia Ya desbloqueamos dos puntos de control Aumento de experiencia de maestría Y de monedas Probablemente aquí nada más me quede con este El 10% Y todos los demás Pues me los brinque porque Tiene que ver con el coste y eso Ahorita lo único que me interesa es la experiencia de habilidad Y de maestría La maestría me la voy a estar gastando Con los obstáculos o las trampas Que no esté generando O con las que no esté trabajando Y por ejemplo aquí este de CN Las siglas están como son los nombres originales en inglés Por ejemplo este de RC es el salto de cuerda RJ también algo de barra de equilibrio Si este Pues ya los tengo identificados ¿Verdad? Nada más me estoy gastando La experiencia en los que no utilicé Por ejemplo Barra de equilibrio es Balance ROP Debe ser o Balance BAR BD Entonces Quiere decir que Me lo voy a gastar En este de aquí Y así me lo voy a estar llevando Los que si estoy utilizando Pues van a llegar a su nivel de maestría 99 Ya con la experiencia gastada Vamos a volver a empezar la agilidad Cada maestría de agilidad Va disminuyendo el intervalo del obstáculo Y luego ya Reducción del coste Ahorita estamos generando 354 de experiencia Y 2200 monedas En 28 segundos Si cada vez va a ir mejorando esto Vamos a empezar a trabajar Con cada uno de los obstáculos Cuando acabe el ciclo Se va a volver al obstáculo 1 Y así es como funciona este skill Entonces Vamos a seguirle así un ratillo Y volvemos Ya llegamos al nivel 80 Si se fijan Generamos 10 millones de monedas de oro Este también es un skill Que nos ayuda mucho para conseguir dinero De hecho en la wiki Pueden encontrar configuraciones Para hacer lo máximo de dinero posible Ya desbloqueamos otros dos obstáculos El 8 y el 9 En el 8 este primero De reptar por tubería es de combate Creación de balsa también es de combate Salto con pinchos igual Cuelgue de árbol Más experiencia de maestría Menos de habilidad Y carrera encantadora al revés Senda rúnica es para invocación Y depósitos ofocantes También es para combate Tenemos que elegir Tal vez alguno de estos dos Que nos aumenta la maestría Y nos disminuye la habilidad O este último que no nos afecta en nada Nitotroncos Y lingotes Pues Pues Me decidí Por Los lingotes Si no No quiero perder Ni habilidad Ni maestría Y ahora para el obstáculo 9 Combate 3% de experiencia de maestría global La que es salto de agua Conservar recursos Curación de comida Conservar puntos de plegaria Y algo de combate Esta es la que más nos conviene Pero nos pide puntos de exterminio Así que no sé No creo Quererme ir ahorita A slayer A estar este Consiguiéndolos Aparte que nos pide nivel 70 de magia Y de rango Es decir Son muchos impedimentos Casi terminaríamos combate Nomás para completar agilidad El otro Nos pide nivel 60 de slayer Acá también Magia a distancia Yo creo que el más fácil Es el de HP Pero también nos pide 250 De exterminio Me decidí por Salto de hielo No porque sea el que más nos conviene Sino porque Es el único que no nos pide En monedas de exterminio Y ya estaba cerca Del nivel 60 En exterminio Así que Pues aunque no nos sirva Vamos a irnos con este Ya estamos generando 987 de experiencia Y aquí nada más Me voy a gastar las maestrías Ahora sí Ya es más fácil Identificarlos Porque los que estoy utilizando Ya no aparecen aquí Me pasé un poquito De la gastada Pero ahorita lo recuperamos Les digo 987 de experiencia En 27 segundos Para 10 mil monedas de oro Entonces estamos generando bastante Vamos a darle un ratito Y volvemos Ya estamos en nivel 90 40 millones de monedas En una Tanda de 24 horas Desbloqueamos Nada más un obstáculo Que fue el obstáculo 10 Este Pues nos aumenta Para astrología Maestría global Vamos a ir por este Porque ya tengo todos los requisitos Ya no me interesa tanto Los niveles Porque vamos A buen ritmo 35 segundos Para 1700 De experiencia Y 21 mil monedas Listo Nivel 101 Ya terminamos Ya terminamos El primer hito De este Skill O de esta habilidad Vamos a detener un poquito La agilidad Ya desbloqueamos el obstáculo 11 Vamos a ver De que se trata Tres Más de experiencia De maestría global En lo que es El laberinto del pozo El laberinto congelado No tiene nada que ver El laberinto de agua Es para duplicar objetos Pero me quita experiencia De habilidad global Los demás son de combate Así que Yo creo que nos vamos a ir con este Que nos da un 3% Más de maestría Ya también desbloqueamos un pilar Al llegar al nivel 99 Son tres tipos El de combate El de habilidades Y el de generosidad Ahorita el que vamos a hacer Es el de habilidades Porque el de generosidad Sirve para Generar más recursos Y ahorita Lo que queremos es Obtener Más experiencia Con el De habilidades Este de generosidad Hasta nos da más espacio En el inventario Pero ahorita Solo queremos subir de nivel todo Para llegar Bien fuertes Al combate En la tienda Ya nos podemos Comprar nuestra capa Que disminuye el coste Y aumenta las monedas Yo prefiero Seguir utilizando La capa de Dominio de fuego Que nos da Pues Más experiencia Para subir más rápido El nivel Porque a este paso Va más rápido La maestría Que la Experiencia general Vamos a seguirle trabajando Un ratito Y volvemos Estamos de vuelta Ya somos Nivel 107 Estamos generando 31.000 Cada 30 segundos Y desbloqueamos El obstáculo 12 Vamos a ver si hay algo Que nos sirva Y no completamos nada Conservación de carga de pociones Combate Me quita maestría global Este es todo para invocación Y pociones Este para agricultura Mi experiencia de habilidad y agilidad Me la quita Y este me quita experiencia de maestría global Entonces Yo creo que nos vamos Tal vez por este Esos dos los puedo comprar Es el primero O el tercero Pero para este Necesitamos 105 de nivel de invocación Los cuales Obviamente Todavía no tenemos El segundo Tampoco completamos O no Tenemos acceso A las plantitas Esas que nos piden Así que tenemos que decirnos Si perdemos Experiencia de habilidad O experiencia de maestría Como ya tengo el último Pues Pierdo experiencia de maestría Que al cabo Va muy rápido Ya estamos generando 4200 de experiencia Cada 52 segundos Y terminamos Otro día más Nivel 111 Ya Desbloqueamos el obstáculo Número 13 Este El primero Me quita experiencia de maestría global Ya se están poniendo muy castigadores Este me la aumenta Y Tengo todos los requisitos A ver si hay algo que me convenga más Oro Conservación de recursos Duplicar objetos Y aparte me sube el intervalo Así que Vámonos con este Que Nos da un 6% más De Maestría Global Y bueno Vamos A continuar Ya son 8000 de experiencia Cada 68 segundos Otro día más Bueno Varios Nivel 116 Ya estamos generando Bueno Lo mismo Apenas Desbloqueamos Otro obstáculo Combate Este Escalada por tejados Escalada forestal Me quita Habilidad Es lo que menos quiero ahorita Porque si estamos avanzando muy lento En cuanto a la experiencia general Entonces Estos me piden requisitos bien sangrosotes Este me quita Experiencia de habilidad También Entonces Yo creo que nos vamos por el segundo Que nos quita Menos experiencia Porque para los demás No tenemos los recursos Ni los niveles necesarios Si Nos 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 conviene más Bueno Nos perjudica menos El otro Aunque este nos aumenta la maestría Pero no Vámonos con este Otros 1831 Experiencia Para 7600 Cada 75 segundos Nivel 118 He estado lento honesto Porque no estamos Haciéndolo de la manera Más eficiente Por nuestra falta de recursos El siguiente obstáculo Pues Otro de Te doy maestría Te quito habilidad Que Yo quiero que sea Al revés Senda de montaña Tenemos todos los niveles Y No nos afecta En Nada 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 más tendríamos que conseguir Flechas Y Troncos Y este Nos pide carambolas Pero Nos quita Maestría Global Tal vez Este segundo Me da más maestría Pero Me quita Experiencia De habilidad Ya estamos en nivel 118 Así que tal vez ya podemos prescindir De la experiencia de habilidad Y aparte Y aparte Solo nos pide peces Que son fáciles de conseguir Y Troncos Y aquí Las carambolas Bueno Al final Me decidí por las carambolas Ya estamos En el Nivel 120 Ya desbloqueamos El Pilar de elite Igual Uno para combate Uno para generar más recursos Y uno para habilidades El que queremos ahorita es el de pericia Que nos va a dar Un 8% más De Maestría global Así que vamos A utilizarlo Ya también podemos Comprar nuestra capa Si esta Reduce el coste Más monedas Y menos 20% Ninguno me sirve Pero La voy a comprar Da lo mismo Que utilice esta Que utilice la de dominio de juego Porque ya estamos en nivel 120 Voy a cambiar mi anillo de habilidades Por mi anillo de maestría Para empezar A generar más maestría También Tal vez se empiece a cambiar Algunos de los obstáculos Que construí Para Eh Enfocarme más En la maestría Porque creo que hubo uno En donde decidí Perder maestría Para ganar habilidad Ya estamos en el nivel 7 O en los obstáculos O trampas De nivel 7 Así que se podría decir Que vamos a la mitad En cuanto a las maestrías Voy a estar haciendo esto No nos voy a hacer Ver Cada paso De esta parte De estar aumentando Y volvemos Cuando ya haya conseguido Todas Mis maestrías De nivel 99 Y en un abrir Y cerrar de ojos Ya están Todas las maestrías En realidad Fue Bastante tiempo Como siempre Pero pues No tenemos que hacer nada Más que Abrir el juego De vez en cuando Gastar maestrías Y dejarlo otro día Volver al siguiente Podríamos ser más eficientes Espero Así Podemos Estar jugando otras cosas Y que el juego Avance solito Sin presionarnos tanto Aquí están todos los obstáculos Desbloqueados Todas las maestrías Ya nada más nos falta invocación Vamos a ver nuestro registro de finalización Ya tenemos 76% de habilidades 95% de maestrías Ya solo nos falta invocación Creo que dice que tenemos algo de progreso Pero porque ya encontramos una de las marcas Esto lo vamos a ver después Si aquí está Ya tenemos dos marcas Por eso ya como que dice Ya completaste una parte del juego Pero bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo Que fue el de agilidad Ya nada más nos falta Una Una habilidad Que es el de invocación Y ya podemos empezar el combate En modo hardcore Así que Nos vemos en el siguiente Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Me la dejan en los comentarios Hasta la próxima Axel Axel